Hola chicos, buenos días. Hoy nos encontramos en el Parque Nacional del Arroz, acá en Alvarado, Tolima. Espero que me acompañen, se diviertan demasiado en este recorrido. No se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube, darle like a este video y por supuesto compartir para que más personas conozcan este lugar y vengan a pasar un día súper espectacular. Les cuento, en la entrada acá hay dos opciones, la pasadilla de un solo día o venir a quedarse. La pasadilla, la pasadilla por persona vale $67,000 pesos, tiene incluido almuerzo, recorrido, piscinas, cascadas, entonces espero que me acompañen y se diviertan. Bueno, ya estamos aquí en la sala de espera, nos dan una bebida al ingresar y toca esperar a las 10 de media que salga el recorrido. Bueno, estoy por aquí en una nave. El recorrido que vamos a hacer ahorita a las 10 y media es así en un tractor. Estoy con mi papi porque mañana está de cumpleaños y me está tomando las fotos, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, lo va a llevar a que conozca cómo hace el arroz. ¿Por qué me ríe papi? Él está bravo porque lo traje por acá. Y están picando los zancudos, toca traer repelente, ¿bueno? Y bueno chicos, estamos aquí en un museo de antigüedades que nos trajeron en el recorrido. Les voy a mostrar un poco, un clip de todo lo que hay. Y pues el recorrido fue súper cerquita y nos vinimos acá en esta nave. Entonces, vamos. ¿Sabe cuánto han ofrecido por esta payla? 6 millones de pesos los paisas para llevárselas porque esto ya no es tanto lo que sirva, sino que es una religia, eso es un tesoro en una cuaca. Bueno, una señora dijo, las plantas son de carbón lleno de hierro, mi señora. ¿La niña cuánto dijo? 50. Esta nevera contaba con un promedio de 90 años. Con la pintura a esmalte incorporado en el material y mire, si usted la brilla bien brilladita, 12 millones de pesos también los le hicieron a un albonto por allá, si la brilla bien. ¡Suscríbete al canal! Y ya, nosotros lo que tratamos es de cosechar arroces de la misma pincha. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llevando la agricultura a una agricultura limpia, a una agricultura que no tenga tantos químicos. Acá es el proceso donde pasa el arroz para acá ser limpiado, es una trilladora donde se limpia el arroz, después pasa acá para descascarar el arroz y ya podemos ver el arroz como queda. Después de pasar ese proceso queda este arroz. Después de quitarle esta harina, viene a quedar el arroz blanco. El grano de la cascarilla. Acá en esta tolva nos va a llegar el grano ya entero. ¿Sí? Entonces, esta empaquetadora empaqueta 55 libras por minuto. Y esta empaquetadora, que ya es más moderna, que es digital, empaqueta 90 libras por minuto. Acá llega la libra, sube por esta banda y empieza a empaquetar. Entonces, ellos tienen que ser muy rápidos. Ah, pero allá sale ya la bolsa. Claro. Como les digo, allá atrás está la lámina. Acá empieza a ser el seque, por calor. Queda una bolsa con una bolsa de cubos. Aquí va sellando todo lo que es la parte de la bolsa. Acá va sellando con esta cuchilla que hay acá. ¿Sí ven? ¿Se da un empaque? Bueno, así va el recorrido. Ya, la verdad, estábamos aprendiendo un poco más de todo el tema del proceso del arroz. ¿Allá? Su sistema empacamiento. ¿Qué calidad de arroz hay? Y pues aquí vamos. Se hace mucho sol. Un dato curioso del arroz. Cuando el arroz más económico es el que viene partido. Sí, el que es como prácticamente como para sopa. Ajá. ¿Ya? Y el arroz... Y nosotros buscamos arroz económico, pero es un arroz que no nos va a rendir. La calidad. Uno cuando hace un arroz que uno dice como que, Ay, ¿por qué no me rindo el arroz? ¿Por qué no crees? Es porque es el arroz partido. Entonces, el arroz que viene entero, ese es más carito en el mercado. Entonces, como que diferenciar eso es el arroz de partido entero. Donde el arroz más aconsejable para uno comer es el entero. Ya que está mejor procesado. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya después de el recorrido, de ver los cultivos y todo. Llegamos a una cascada que se llama la cascada La Olleta. Vamos a disfrutar de estas cascadas que nos dicen que tienen una profundidad de 2 metros con 40. Entonces, vamos a disfrutar. Acompáñenme. Yo voy a ver si me baño o no me baño. La verdad es que no... Vea cómo me vine. Entonces, no sé si me pueda cambiar. Vamos a ver si hay para cambiarse. Así es la bajada. Que se hice bañar en La Olleta. Sí, claro. Tienes que me cuida y me baño. Ah, pero no es que me traen pantaloneta. La verdad me ha parecido muy chévere el recorrido. Les recomiendo venir al Parque Nacional del Arroz. Llegamos a Ciencia y Bestia. Ciencia y Bestia. Oigan chicos, qué lugar tan espectacular. De verdad es que yo amo los ríos, las cascadas. Y ya, no me voy a meter. Qué hermoso. Bueno, después de disfrutar de esta hermosa cascada La Olleta para venirnos a lavarla. Mentiras, ¿no? Vamos a ir otra vez al hotel a almorzar. Y eso sería todo el recorrido y ya disfrutar de la piscina. Ya me cambié, como lo pueden ver, ya me cambié. Ya estoy en modo baño, que se ve súper delicioso. Entonces, la verdad, hasta ahora me ha parecido todo súper cool. Súper bacano este plan de venir a conocer, aprender nuevas cosas, conocer nuevos balnearios. Yo amo esos tipos de balnearios. Es verdad que no soy tan fan a las piscinas ni al mar. Y bueno, esto. Imagínense que mi papá no trabajo para bañar. Ustedes se fue para allá a bañar cuando no lo vean. Ay, no, bueno. Les dejo este plan para que vengan con su familia, con su novia, con su amante. Ay, no, no, no. Ay, ya está tan grande. No lo había visto. ¿Te lo has visto? 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 como se siente está feliz como una lombriz no 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 iba bien ahí está bien está chistosa me puse y no toca el suelo hay que ver maldés hay que ver maldés hay que ver maldés casi me va mal ya está, nos rastran las heridas 1 2 3 la de mamá 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 Bueno, ya llegamos a almorzar, entonces vamos a visitar este almuerzo que también va incluido dentro de la pasaría acá en el parque del arroz, vamos a ver qué tal. Y bueno, ya llegó el almuerzo. Bueno, parada técnica, después del almuerzo tan delicioso que nos dieron, estamos acá un poquito relajados, pero ahorita nos dijeron que íbamos a ir a ver unos animales que hay acá en el hotel. Bueno, ya me relajé, ya dormí un ratito y vamos a ir a ver unos animales que hay acá en el hotel. Allá. ¿Por ahí? Sí. Allá. Vamos a ver. Ay, cómo no se puede durar ir eso. ¿Cómo me estás diciendo? Papi, respétame. Sí, bien. Vamos a ver. Ya. Bueno, vamos. Eso no hay gancho. Faisán dorado, véanlo. Ay, qué hermoso. Faisán dorado. Ay, qué hermoso. Hermosa jodido. Ah, qué hermosa... Hermosa jodido. Ay. Son aves importadas Son aves importadas de la India y del África Estos son los que los preguiletos de la comida de los árabes El Faisal y después de la otra Estas aves son hermosas, no? O sea, como para comerlas, no? No, no las conocía tampoco Estos pollitos que son todos como... ¿Como se dice? Kiko Domino ¿Kiko Domino? Sí, porque tiene blanco Ay, qué lindo Ay, están lindos Vamos a ver un pavo real Ay, qué hermoso Pavos reales Y bueno, eso fue todo por hoy en acá en el Parque Nacional del Arroz No se los olvide venir, conocer, disfrutar todo este recorrido Está súper espectacular Venir a conocer animales, la verdad que yo desconocía totalmente Son súper hermosos La atención es 10 de 10 Recuerden que para venir acá Simplemente si no quieren traer carro, moto Pueden ir al terminal y coger un bus que solo vale 8 mil pesos Hasta Alvarado Y de Alvarado acá al parque, es unos 5 minutos Se pueden venir hasta caminando O un carro los pueden traer por 2 mil o 5 mil pesitos Entonces no se los olvide venir y disfrutar No se los olvide suscribirse a mi canal de YouTube Activa la campanita de notificaciones Dale like a este video Y por supuesto, seguime en todas mis redes sociales Chao, chao Chao